¿Qué es la globalización? Por la economía financiera, por la geopolítica mundial, por las nuevas tecnologías de la comunicación. Nuestra era es a la vez transnacional, y esto es importante, virtual, pese a los problemas que estamos teniendo en esta relación virtual, pero parece que el mundo sí que es virtual en ese nuevo paradigma que yo denmino transmoderno. En su vertiente no seológica nos hallamos en la era de la posverdad, en la superación de la teoría referencial. El significante no encuentra su sentido en la referencia objetual. Ya Frege nos mostró cómo entre el significante y la referencia debíamos tomar también en consideración el sentido. Ese sentido que el estructuralismo obtenía no por la referencia a los objetos, al mundo material exterior, sino por el propio juego entre los significantes. Esa ausencia del referente ha ido conformando cada vez más un idealismo semántico, un hiperrealismo, un vacío que con la hegemonía de lo virtual ha completado una fenomenología de la ausencia. De la ausencia de esos objetos reales, que sin embargo existen, pero que parece que no cuentan. Vivimos entre simulacros. La teoría del conocimiento se convierte cada vez más en una simulogurgia. ¿Qué sería una simulogurgia? La teoría del conocimiento o la disciplina que pretende describir cómo se generan los simulacros a los que otorgamos efectos de verdad. Cómo los grandes conceptos operan, cuáles significantes vacíos a los que performativamente otorgamos contenidos variables, equívocos, esperanzados o demagógicos. Y si aceptamos también la imbricación poder saber, una crítica consciente deberá no solamente definir esa noseología o simulogurgia, sino desvelar cómo esos entramados simulacros también tienen un efecto de poder. Por lo tanto, necesitaríamos también complementar esa simulogurgia con una simulocracia. ¿Qué efectos de poder tienen esos simulacros que operan en una época como la de la posverdad? La transmodernidad es una época de transformación, de fugacidad, de tiempo acelerado. Pero la paradoja de la aceleración es la instantaneidad, el ahora perpetuo. El primato de la novedad genera la información inflacionaria. Estamos siempre conectados, siempre alerta. Debemos reaccionar sin descanso. Este exceso oblitera la meditación pausada. Solo posibilita la adhesión o el rechazo. Me gusta, no me gusta. E incluso las noticias transmitidas por los medios saben que no se dirigen al raciocinio, sino a la emoción. Por lo que se tornan cada vez más arengas o llamadas al linchamiento. El yo deja de habitar en nuestro interior para convertirse en obscena exposición. Ser es ser vistos. De ahí el éxito de Facebook. El grado máximo de realización será convertirse en famoso, participar en concurso o en un reality show. Todo circula rápido, se transforma. El prefijo trans denota dinamismo, pero también confusión, pues entre más estremezcla, perdón, los planos. Los acumula, los hibrida, convirtiendo la memoria a corto plazo en toda nuestra memoria vital. No solo el pasado es fotografía, también el presente, que ipso facto queda arrinconado en lo obsoleto. Huimos de nosotros mismos para fabricarnos. Si durante siglos el yo se encontraba en el fondo de la conciencia y requería un proceso de interiorización, ahora se construye precisamente por un proceso de exteriorización. Es bien cierto que cuando hablamos de transmodernidad es un símbolo, es un signo, es un concepto equívoco. Encontraréis circulando diversos sentidos del término transmodernidad. El hecho de haber sido la primera en conceptualizarlo no me confiere el derecho, más allá de la autoría, de detentar una interpretación legítima. Pues los conceptos se lanzan así para que se utilicen, para que se distorsionen o se nieguen. Pero de todas formas desearía, al menos en lo que a mí respecta, que no se me confunda. No he pretendido realizar una descalificación de la modernidad por considerarla imperialista o etnocéntrica. No quiero decir que esté defendiendo que la modernidad sea maravillosa, habiendo sido etnocéntrica e imperialista. Pero en cualquier caso, no la estoy descalificando porque entiendo que la estructura interna de la modernidad tiene elementos que necesitamos recuperar a la hora de estructurar una razón crítica. No igualo tampoco modernidad de una forma simplista a colonialismo. Lo cual no quiere decir que la modernidad no naciera con una visión global del mundo que degeneró en imperialismo. Pero no me parece que el imperialismo sea lo que... No, reducir la modernidad de imperialismo no me parecería más que una forma simplista. En este sentido, no entiendo tampoco entonces transmodernidad como una nueva fase revolucionaria o feliz que incluyera a los otros olvidados y completara así una visión global e inclusiva. Esto me parece que es una visión un tanto idealista. Cuando yo hablo de transmodernidad estoy intentando definir y describir el paradigma del presente. El paradigma del presente, nuestro presente, no es feliz, no es inclusivo, no es maravilloso. Por lo tanto, con esto tendremos que bregar. Todas las culturas negadas, invisibilizadas, subalternizadas, tienen el derecho y el deber de denunciar las mentiras de una modernidad que se pretendió universal. Y el arduo camino de reconstruir su identidad desde la hibridación en la que se han desarrollado. Pero cualquier intento de retornar a los orígenes conlleva un bucle melancólico. Inventamos lo que debió ser. Revitalizamos tradiciones que en modo alguno se ajustan a la libertad que deseamos. Los pueblos subalternos, las minorías, las mujeres también, fueron negados, heterodesignados y crecieron en esa cruel paradoja de construir su ser en lo impuesto, conformándose a partir de la mirada de otro que tuvo el poder de nombrarlos, de normativizarlos y de invisibilizarlos. Lo que descubrimos cuando pretendemos recuperar los orígenes, como lo propio, es un pasado de sometimiento. No existe lo genuino. Por eso, pretender tachar la historia, reescribirla, solo puede hacerse desde lo que la historia ha sido, por muy doloroso que esto nos parezca. Podemos ir, reinventar nuestro pasado, pero será una ficción. Solo nos cabe la denuncia, la crítica sistemática de lo que se pretendió universal y era únicamente la perspectiva de los señores, de los amos de la tierra, de los cuerpos, de los detentadores del poder. Existe toda una inmensa tarea de recuperar los saberes sometidos, las tradiciones orales, la memoria de costumbres que ya no juzgamos legítimas aplicadas al presente. Es necesario recuperar las voces que no lograron ingresar en el canon, impugnar los criterios de ese canon, si es preciso. Pero todo lo que la marginación abortó, no espera o oculta su emergencia. Lo que pudo, lo que debía haber sido, simplemente no fue. Y con ello hemos de bregar quienes no hemos sostentado una posición hegemónica a lo largo de la historia. No es el pasado, sino el futuro, nuestro terreno de conquista. Y la constatación de estos hechos es la que nos impide hablar ingenuamente de una transmodernidad utópica por medio de la cual obtendríamos una visión completa, no imperial, de la historia. Ese anhelo legítimo, moralmente, deberíamos llamarlo de otra manera. Es mucha la tarea que queda pendiente y no podemos denominar transmodernidad al proyecto de una filosofía de la liberación, al menos mientras ella no esté construida y pueda fundirse y completar la modernidad que quizás debió ser. La modernidad ha sido lo que ha sido. Por ello también no deja de ser un ingenuo voluntarismo denominar transmodernidad a ese bienintencionado, pero vacuo diálogo de civilizaciones. Esta es otra de las denominaciones que se oye a veces de transmodernidad. Un diálogo de civilizaciones gestado para el beneplácito y justificación de funcionarios de organismos internacionales. Y menos aún, volviendo a otro de las utilizaciones del término transmodernidad, no podemos llamar transmoderna a la cultura islámica, que es otro de los significados que se le da, puesto que ha crecido desde que abandonó el esplendor hispano del Andalus en una mezcla entre la tradición premoderna y moderna y el moderno desarrollo tecnológico, opiando el proceso intermedio de la modernidad con la separación entre religión y Estado, entre religión y ética, entre religión y derechos humanos, una laicidad crítica y emancipadora que es la marca de la modernidad. Esos serían algunas de las utilizaciones que a mí me parecen, si no erróneas, por lo menos no consecuentes con lo que yo he pretendido definir de transmodernidad como paradigma del presente. La transmodernidad, pues, no es el nuevo gran relato feliz de un mundo globalizado que finalmente se aúna armoniosamente frente a antiguas inefandas cegueras, espolios y dominaciones. Y no es eso porque eso no existe, porque el mundo no es así. Yo he querido ser mucho más humilde en mis pretensiones. En primer lugar, hablo desde mi voz situada. Mujer, blanca, de la Europa periférica, y creo en la indignidad de hablar por otros. No puedo hablar por los indígenas ni por los negros, pero tengo la suficiente prudencia prudencia de no usurpar sus luchas, de no lanzarles un término bonito y pretender que así, con un poco de buena voluntad, todo será resuelto. Porque hay rivalidades, odios y desconfianzas que deben ser minuciosamente tematizadas, hasta que quizás, poco a poco, podamos desanudar los rostros fieros de nuestros desencuentros. Por todo ello, porque considero que la tarea es enorme, no puedo lanzar un término como el final feliz de lo que quizás apenas ha comenzado. Y sobre todo me refiero cuando se habla de transmodernidad desde organismos internacionales y afirmando que simplemente basta sentarse como para llegar a ese entente. No. Hay que profundizar mucho más en cuáles son las líneas de esa modernidad y las líneas del presente. Yo, situada en mi tradición europea, hago un análisis, pues, de los paradigmas culturales recientes. Y constato que estos ya no nos sirven para definir el presente, de una realidad que aún pensada desde nuestros parámetros, se torna global. Es, repito, no la fuerza de la teoría la que nos ofrece hoy un nuevo gran relato, sino el gran hecho de la globalización. Pero nuestra tarea descriptiva no puede caer en la tentación de convertirse en una mera narrativa de la celebración, festivo look de una sociedad tecno-ufórica. Hemos de profundizar en la narrativa de la fractura, en la narrativa del límite, pues el perverso proceso de totalización maneja evidentes o sutiles mecanismos de exclusión. Muchedumbres que aparecen en las pantallas sólo como decorado, figurantes de la desolación, pero cuya existencia real resulta irrelevante. El horror de sus rostros o de sus cuerpos desmembrados alimenta sólo la voracidad informativa, que utiliza nuestra angustia como un acicate para la audiencia o alienta discursos imposibles de solidaridad difusa. Más acá, de ese círculo del infierno cada vez más introyectado, se halla toda una legión de incluidos invisibles, parados, precarios, desahuciados. La indignación que aglutina mareas de movimientos de rechazo tiende a coagularse en partidos políticos que quizás, sin pretenderlo, esclerotizan la revuelta. Todo lo que heredamos del modelo moderno parece estallar hecho añicos. Primero por la festiva crítica postmoderna, hoy por ese nuevo fantasma que recorre Europa y el mundo en forma de diversos populismos. Y es que la globalización financiera que pretende sumergirnos en la nueva gran realidad totalizante tiene en su seno una palpable contradicción. Por un lado establece redes totalizantes basadas en el mercado y en la cibertecnología, pero por otro genera espacios de exclusión en el exterior de los bloques geopolíticos y en el interior de las sociedades. La crisis económica, las situaciones bélicas, la deslocalización de la producción han promovido procesos migratorios que, lejos de un feliz cosmopolitismo, primero fracturan las fronteras nacionales para a continuación reforzarlas en un intento desesperado por recuperar las soberanías nacionales que construyeron en parte la sociedad del bienestar. Como residuo de las sociedades posmodernas de la abundancia pervive un idealista discurso multicultural que acaba legitimando núcleos identitarios reactivos. En el seno de un relativismo tolerante vemos crecer carcinomas fundamentalistas y ese rostro atroz también forma parte de nuestra transmodernidad donde cual cósmico Frankenstein estamos dando a luz un monstruo de fragmentos premodernos modernos posmodernos una criatura imposible. Para luchar contra ello no podemos resucitar discursos caducos como son los de esos fragmentos los que emanan de esos fragmentos pues así solo lograríamos hacer emerger una especie de pensamiento zombie debemos que convive por otro lado ese pensamiento no podemos reivindicar un pensamiento de fragmentos del pasado que además pervive con una sociedad realmente fragmentada hoy con los precarios sin esperanza o con los masacrados por las bombas el arte la literatura la filosofía muestran cada vez más esa narrativa de la fractura y es a partir de ella que debemos otear caminos de transgresión que nos hagan escapar de las totalizaciones asfixiantes y falsarias si el prefijo trans nos sirve para describir nuestra época en lo que de transformación transnacional transparencia panóptica y transgénica conlleva hemos de utilizarlo también para intentar transcender todo ello forzando tentativas de trans desarrollo sostenible donde aliente la justicia redistributiva y la sostenibilidad y la sostenibilidad y la sostenibilidad es lo que trasciende a nuestras tributaciones no de ser consciente de que la diseminación fluctuante de esa modernidad líquida que desde la crítica postmoderna se proponía como liberación ha sido perfectamente asumida por la globalización neoliberal se anhelaba desde la postura desde la ruptura postmoderna se anhelaba la fragmentación lo heterogéneo la diversidad que desvelara las mentiras de nociones como sujeto verdad realidad individuo trabajo estado nación historia y ahora comprobamos como la fluidez del mercado global ha usurpado perfectamente dichos reclamos los individuos se convierten en meras terminales de consumo la realidad en hipertrofia virtual el trabajo en precarización deslocalizada los estados en títeres de los trans financieros las naciones en franquicias macworld las culturas propias en reliquias museísticas la naturaleza en vertedero exhausto la diversidad sexual en objeto de las industrias farmológico quirúrgicas la liberación sexual en coartada para las redes mundiales de pornografía y prostitución la circulación de personas en negocios de mafias migratorias la interculturalidad en guetos enfrentados y me parece importante resaltar resaltar todo ello porque dentro del paradigma postmoderno la fragmentación la heterogeneidad la multiplicidad la fluidez el pensamiento nómada acordaos de aquello de Deleuze se planteaba como la alternativa al sistema la alternativa a una modernidad sistémica totalizante asfixiante y sin embargo creo que nos debemos dar cuenta como eso que se pretendía ser la alternativa ha sido usurpado más rápidamente que por los movimientos de liberación por el propio mercado neoliberal no hay nada tan fluido tan fluctuante tan deslocalizado tan nómada como el propio capital de los estados neoliberales por lo tanto cuando pensemos en las alternativas aquello que nos parecía en la modernidad como cerrado y peligroso debemos darnos cuenta que a veces la filosofía va un poco en retraso con respecto a lo que la propia realidad esa realidad que también es virtual pero es real de los mercados financieros y de la geopolítica se adelanta asumiendo esa fragmentación por tanto si queremos parar todo ello no podemos utilizar las mismas estrategias que el mercado ya ha vuelto contra nosotros debemos a volver pues a recuperar esos conceptos de construidos no como realidades sustanciales y estáticas sino como simulacros operativos y aquí me estoy refiriendo si la fragmentación la diversidad la fluidez ha sido asumida y tomada por una visión neoliberal y de mercado y financiera quizás nos habíamos pasado un poco de frenada quiero decir cómo podemos o qué debemos recuperar de esos conceptos de la modernidad porque no son negociables y no son negociables porque si no nos estamos cargando la emancipación la libertad la justicia el estado de derecho todo eso no pueden ser simplemente fluidos constructos pactables luego tenemos que volver a repensar esos conceptos de la modernidad pero desde una desde una perspectiva transmoderna ¿cómo? como simulacros operativos no necesitamos no necesitamos una realidad sustancial ni metafísica como pretendía quizás la modernidad o la metafísica en su mejor época no necesitamos esa fuerza sustancial simplemente los necesitamos también como ideales regulativos al estilo kantiano o sea como simulacros operativos que nos posibiliten el encuentro la emancipación y la defensa por ejemplo cuando se dice no existe el concepto mujer el concepto mujer es algo ya reaccionario porque debe estar superado o sustituido por la diversidad sexual que es mucho más amplia y tiene muchos más contenidos bien pero eso implica que cada grupo de estos que están incluidos en la diversidad sexual y por supuesto las mujeres carecen de la fuerza para construir un nosotros un nosotros operativo por lo tanto no podemos echar los conceptos que fundamentaron la modernidad no podemos dejarlos fuera con esa festiva esa festiva ruptura del pensamiento posmoderno quizás debamos recuperar algunos de ellos simplemente como ideales regulativos como conceptos regulativos como simulacros estratégicos y útiles si no recuperamos pues ciertos conceptos límite frente a la fluidificación ya no fluida sino gaseosa de nuestras sociedades desde la sabiduría crítica de su función meramente estratégica como simulacros operativos repito pero necesarios estos retornarán en su versión fundamentalista y premoderna como nacionalismos excluyentes como sociedades de control como fanatismos religiosos hay que estar alerta el totalitarismo nos acecha el ancestral el de siempre porque se yergue como una respuesta a la globalización fluida engañosa que en su cara más amable nos arrulla con los cantos de una mercadotecnia feliz y en su reverso con la faz cruel de muchedumbres alienadas o excluidas narrativas pues del límite de la resistencia que reconstruyan aquellos ideales regulativos en los que volver a reconocerse a preservar esa vida frágil que somos como planeta y como individuos los ideales regulativos en un sentido kantiano son postulados que no emanan de una conciencia de un conocimiento sustancial sino de la necesidad de generar modelos que otorgan coherencias interpretativas no podemos por mera subsistencia permanecer en el relativismo pero tampoco debemos resucitar creencias absolutas frente a la metafísica se alza la estética forzada por la ética estamos obligados a creer y a crear una ficción habitable y hacerla real quizás ya no nos sea accesible aquello del primado de Baudelaire de ser sublime sin interrupción no obstante sabemos que la existencia precede a la esencia que construimos el mundo que no simplemente llegamos a él hemos heredado una visión ciclópea violenta y falsaria que como subtexto oculto permanece incontestado ahora es ya de ser lo suficientemente certeros para deshacernos de ella la evolución biológica se interpreta como supervivencia del mar la historia se muestra como el repertorio de las fañas bélicas la sociedad se estructura en torno a la producción el tiempo de la vida se supedita al rendimiento las relaciones personales al dominio la felicidad al consumo precisamos un imaginario más amable que no surja del asesinato simbólico de la madre episodio sellado en nuestras conciencias se nos ha pretendido convencer de que toda revuelta emancipadora se construye en torno a la muerte del padre a manos de los hermanos que conforman fratrías rivales del intercambio de mujeres como origen de la civilización del sometimiento del enemigo y la pugna por marcar el territorio propio en el origen de nuestro inconsciente colectivo se halla esa gran esa mitopoyesis de la sangre un macho alfa ancestral nos observa como gran hermano desde la genética espiritual de nuestra carne vulnerable y a su mirada irsuta respondemos sin saberlo reiterando escenografías crueles con las que intentamos ocultar nuestro trémulo desamparo esta es la historia que hemos creído esta es la realidad que hemos aceptado basta mirar nuestro derredor desde las más altas atalayas de la política internacional al más sinane de los videojuegos para que una certeza estremecida nos embargue seguimos ahí en la fruición sanguinaria del antropoide prehistórico que se alza sobre el cadáver de su rival solo que ahora esto nos parece otra más de las ficciones fílmicas que vemos en la pantalla y no somos conscientes de cómo todo ello nos ha sido inoculado y ha permanecido oculto pero recurrente a través de centurias oculto en la epopeya moderna latente todavía en nuestra sociedad transmoderna porque el hecho de que nos encontremos en la hegemonía de lo virtual no nos precave de ciertas tendencias atábicas brutales evidentes en ciertos lugares del mundo más sutiles y sofisticadas en nuestro medio hemos de ser conscientes de las grietas por donde la barbarie asoma y denunciar que es también una ficción aunque inscrita en nuestro ADN cultural largamente inoculada y transmitida y hemos de ser lo suficientemente lúcidos y fuertes para crear nuevas ficciones esperanzadoras no porque retornemos a un origen salvífico sino porque somos capaces de crear nuevos valores nuevas realidades esta esta es la encrucijada transmoderna que en el prefijo trans que en el prefijo trans asumamos la transformación delirante en la que nos hallamos sin olvidar y con esto concluyo nuestro imperativo moral que nuestro imperativo moral es trascenderla y nuestra única salida es la transgresión hasta aquí muchas gracias gracias como habíamos platicado vamos a dar la palabra a las alumnas y a los alumnos si quieren hacer alguna pregunta si nos escuchas si yo se escucho perfecto bien entonces pues ustedes tienen la palabra si se escucha si se escucha de la doctora como llegué a la sonrisa de Saturno y más recientemente a la investigación práctica que usted prologa y me llama la atención particularmente un diálogo con un texto y un campo que se me puede saber el texto es el texto de Beatriz por preciado entonces quisiera saber por ejemplo si hay una posibilidad de convivencia mediática con su postura del régimen fármaco pornográfico y particularmente la perspectiva transmoderna de la constitución de los sujetos sexuales la segunda pregunta es el plan que tendría la historiografía en cuanto historia y estructura de la historia en la reflexividad de la transpobalidad de la historia de la historia El texto Yonki, por ejemplo, de Beatriz Preciado, cuando yo hablaba en La sonrisa de Saturno hace ya muchísimo tiempo, en el 89, de Todos somos transexuales, mucho antes de que Beatriz Preciado ni siquiera, supongo que estuviera estudiando, porque es bastante más joven. Yo lo estaba utilizando desde el punto de vista en que lo utilizaba en ese momento Jean Baudrillard, en el sentido de que los signos de la sexualidad se estaban convirtiendo más que en biología en signos de intercambio y signos de seducción. Esto, evidentemente, él lo percibía de una forma, desde el significante, desde el intercambio simbólico y la muerte, pero evidentemente ha sido uno de los ejes fundamentales del desarrollo, sobre todo, de la noción de género. Sobre todo con el desarrollo de Judith Butler del sexo como performance. Yo creo que Beatriz Preciado ha utilizado de una forma muy inteligente todas esas tendencias, incluido el análisis fucoltiano de una sociedad disciplinaria, pero yo no estaría de acuerdo en el punto de llegada. Por ejemplo, en otros de mis libros yo hago una diferencia entre lo que es el feminismo transmoderno y el transfeminismo. Hablo, pues, de feminismo transmoderno como un intento también de, como he dicho con respecto a la transmodernidad, recuperar determinadas nociones que nos sirvan para construir un nosotros, un nosotras en este caso, de las mujeres. Y creo que un constructivismo excesivamente amplio o generalizado de los signos del sexo lo que hace es fluidificar de alguna manera esas identidades y después evitar o lograr evitar el reconocimiento de realidades muy dramáticas como puedan ser, pues, la violencia doméstica, el asesinato de las mujeres, la brecha salarial, etcétera. Con lo cual, yo hago una diferencia entre el transfeminismo, sería de alguna manera un activismo de lo trans, y, por otro lado, yo creo que todos aquellos grupos que están incluidos dentro de la diversidad sexual deben mantener un cierto criterio de un nosotros para seguir defendiendo sus intereses. Porque, si no, lo que estamos es jugando a lo que Laclaude identificaba bien como una técnica del populismo, y es que hay que identificar todas las reivindicaciones y englobarlas, porque así se genera un concepto de pueblo fuerte. Sí, pero el peligro que él también veía es, al identificar o englobar todas las reivindicaciones, no estamos traicionando a los grupos y las identidades que están ahí dentro. No considero que la reivindicación, por ejemplo, de las trabajadoras del sexo, ni la reivindicación de las mujeres, ni la reivindicación de las transmujeres, ni de los transhombres, sea exactamente igual ni de las gays ni lesbianas. ¿Qué quiero con esto decir? Que si lo englobamos dentro de lo que es la diversidad, estamos haciendo una traición a las reivindicaciones exactas. Entonces, creo que, de alguna manera, por no enrollarme demasiado, Beatriz Preciado, que por otro lado ha estado durante cierto tiempo jugando a ese sexo fluido, creo que ahora quiere que la reconozcan y que la nombren como hombre. Luego, es muy difícil escapar, es muy difícil escapar de las identidades, es muy difícil escapar de las denominaciones. Creo que un exceso de constructivismo en los conceptos, por acabar, es peligroso. Es peligroso tanto para la revolución y la identificación de las minorías sexuales o de las mujeres o de los hombres o de los gays, y que un exceso de constructivismo también es peligroso para las sociedades, porque acaban identificando el consenso meramente pactado, donde hay una serie de conceptos, a mi modo, por reivindicar, como puedan ser el sujeto, realidad, progreso, historia, justicia. Repito que desde una manera no sustancial, sino simplemente como simulacros operativos. Y la segunda pregunta me parecía, repite por favor, porque era cómo aplicar la transmodernidad a la historiografía. Es que ha habido un poco que se ha perdido. Sí, serían un poco las herramientas que la transmodernidad podría ofrecer para la historiografía. No tengo exactamente la respuesta, pero hay una serie de conceptos que a mí me parece que son interesantes en el paradigma transmoderno, y es considerar cómo ha cambiado la idea de historia, la idea de tiempo, la idea de progreso. Hablábamos en la posmodernidad del fin de la historia. Ese fin de la historia, evidentemente, no se ha dado, pero estamos en una noción del tiempo como instantaneidad, en una anulación del pasado, en una reescritura de ese pasado, en un acortamiento entre lo que es el presente y el futuro. Y esto me parece que de alguna forma debe incidir en una reflexión sobre qué entendemos por historia. Si vamos a resucitar de alguna forma la idea de progreso o de emancipación o no. Me parece que se ha sustituido la noción de emancipación por la de gratificación. En este sentido, creo que la revisión del pasado, por así decir, debería contemplar los nuevos criterios de una nueva noceología, lo que he denominado en otros lugares una ciberontología. Son algunos datos, no tengo la respuesta, pero yo creo que si tú estás trabajando en historiografía, dentro de un cierto tiempo, un año o dos, me vuelves a hablar y me cuentas cómo has llegado a solucionar el problema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas para usted. Una está relacionada con la idea de simulacro, que, bueno, como quiera que sea, la idea de simulacro es algo que se puede estar rastreando prácticamente en la antigüedad, en su variante, digamos, máscara o incluso ya algunos días nuestra idea de simulacro, simulacro, pero bueno, ya vemos que en la transmodernidad, mi primera pregunta sería, ¿acaso este simulacro está directamente relacionado con la virtualidad en este periodo transmoderno? Y de ahí se despegue otra inquietud que tenía. Usted nos hablaba del simulacro operativo. ¿Acaso este simulacro operativo significa un simulacro útil, positivo para nosotros, o sea, una manera de entender esta simulación, digamos así, de manera útil en nuestro momento histórico transmoderno? Y la última pregunta estaría un poco relacionada con la idea... Bueno, ya hemos leído varios de sus libros en clases, todos nosotros, y aparte de eso, bueno, decía que escuchamos su conferencia, y ya hablamos más o menos como las características fundamentales de su idea de transmodernidad, pero me gustaría saber si como característica fundamental o transversal se podría pensar que es la idea de la virtualidad, o si no específicamente tiene que ser esa la característica transversal de la transmodernidad. Sí, pues realmente la noción de virtualidad yo creo que es uno de los ejes fundamentales del paradigma, voy a coger del paradigma transmoderno, porque si algo va cambiando en las nuevas tecnologías es precisamente ese alejamiento de la noción, ese alejamiento del objeto, por así decir, del referente. Cuando hablo de simulacro, tienes razón, efectivamente, simulacro como máscara ha habido siempre, pero yo creo que hemos cambiado un poco, hemos dado un paso más. O sea, la máscara ocultaba una realidad. Ahora, en la nociología moderna, tú tenías el significante, o sea, el concepto y el referente. Se suponía que una teoría científica adecuada era aquella en la que la teoría describía la realidad, o sea, el signo describía el referente, o bien que describía el sentido. Pero lo que ahora podemos percibir es esa separación, esa separación, esa anulación, ya no tiene importancia ese referente, porque el sentido, un poco también como se vio en el estructuralismo y el posestructuralismo, o sea, el sentido viene por la relación entre dos significantes. Luego, entonces, no nos importa mucho que sea esa realidad, porque tú vas a construir una realidad paralela. Por lo tanto, la diferencia entre la máscara y el simulacro es que el simulacro no tiene por qué tener un referente directo. Hay un juego entre significante y significante, que es el que va a crear la realidad, y esa realidad funciona, la llamada actualmente posverdad funciona porque es coherente, porque crea una adhesión emocional, luego estamos creando una hiperrealidad. Entonces, características fundamentales de la transmodernidad, sí, las nuevas tecnologías y esa virtualidad, porque ha cambiado la misma estructura de la teoría del conocimiento. Aquello que nos parece real, lo real no tiene por qué existir en la realidad para ser real. Y ese es un salto que hasta este momento no se había dado, porque cuando en épocas anteriores se hablaba de lo real que no existía, se hablaba de la ficción o de la imaginación. Ahora estás hablando de lo real que cuenta. Y de hecho, la crisis económica mundial se hace por la economía financiera desbocada, esto es, por los simulacros, la relación entre simulacros que adquieren un valor simplemente porque se lo damos independientemente del objeto del valor de uso de la mercancía. Bueno, aquellos son conceptos totalmente anclados en el siglo XIX. Por lo tanto, cuando sí que me parece un concepto fundamental, por eso yo hablo de que hay que hacer una ciberontología, o sea, una descripción de los nuevos entes de razón creados por la sociedad tecnológica. Y efectivamente es el mundo virtual aquel en el que nos movemos. Ah, bueno, simulacros operativos. ¿Por qué? Porque, claro, no podemos quedarnos desarmados frente a esa estructura. Bueno, si se crean simulacros, ¿y entonces qué? Bueno, vamos a utilizar los mismos mecanismos que la nueva situación actual. Y es, vamos a utilizar conceptos que sean operativos, estratégicamente valiosos para nuestra emancipación o para los logros que consideremos oportunos. Por eso ya no diré que el objeto, la noción, la idea de una idea de nación, incluso el mismo colectivo de los seres humanos o la justicia o la emancipación, no diré que pertenecen al mundo de las ideas, no diré que responden a una realidad esencial. Simplemente me servirán como conceptos que utilizo en determinado momento con el consenso de las otras personas para lograr una transformación de la realidad. Creo que así estamos utilizando de una forma a nuestro favor la noción de simulacro y no solamente en nuestra contra, como puede utilizarlo el mercado financiero, por ejemplo. ¿Alguien más? Buenas tardes, he mencionado, muchas gracias por su conferencia. Y bueno, la pregunta que a mí me resalta es referente a la postura de los highball, porque viene así en su texto de Transmodernidad, hace, como decirlo, una tabla donde hace la diferencia entre modernidad, Transmodernidad y no, por modernidad y Transmodernidad. Bueno, me llama mucha atención que la postura o la posición del sidewall esté comparada con la modernidad en el alma, con la posmodernidad en el cuerpo, y actualmente, estamos hablando de que el texto lo publicaron en el 2004, estaba más relacionado con la virtualidad, pero lo que me entra un poco de curiosidad es saber si usted continúa sosteniendo esa idea, porque ya pasaron años, aunque sí que el tema tecnológico se ha modificado y actualmente tiene este nuevo invento de Sofía, que al fin y al cabo es un sidewall que tiene conciencia porque pregunta y lo demás. Entonces, de cierto modo, este sidewall ya no tiene esa relación directa nada más con el cuerpo o con el alma, sino que también se podría llegar hipotéticamente a creer que el sidewall podría reemplazar al humano. Entonces, quisiera saber su postura ante la actualidad y ante lo que se sustentaba en el 2004. Sí, claro, es que ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero yo creo que precisamente la realidad ha superado lo que podíamos prever, porque si en ese momento, frente a la idea de alma, la idea de cuerpo, que era la reivindicación de la posmodernidad, yo decía, bueno, la sociedad transmoderna, lo que va a esa fusión entre lo físico y lo tecnológico. Evidentemente, no podíamos sospechar en el 2004 hasta qué punto nos íbamos a convertir todos en terminales tecnológicas, cómo simplemente un teléfono móvil nos hace estar alerta, cómo las prótesis que se nos van instalando en el cuerpo, cómo la nanotecnología puede estar cambiando la visión de la medicina, cómo incluso la robótica puede hacernos... Bueno, estaba leyendo los robots que acompañan a ancianos en Japón. Evidentemente, eso nos lleva a una visión, incluso cuando se están invirtiendo grandes cantidades para ver hasta qué punto podemos transferir la información de nuestros cerebros a ordenadores o a soportes que no sean caducos, cuando se está manejando incluso la idea de inmortalidad basada en esa simbiosis entre la biología y la tecnología. Creo que, en este caso, el tercer elemento de ese cyborg se ha cumplido mucho más de lo que podría pensar Donna Haraway cuando lo elaboró. O sea, estamos precisamente en ese límite. Y estamos en ese límite... Y quería volver un poco a uno de los temas anteriores, que es precisamente la elección que los individuos hacen de la naturaleza humana como algo transformable, de la biología como algo simplemente como un dato que pueda ser transformable, creo que es uno de los debates importantísimos que tenemos actualmente con respecto a la ética. Desde cuestiones más simples, como puedan ser los vientres de alquiler, que es siempre una utilización muy biológica, muy nefasta de la mujer como una mera vasija de un deseo, a la transformación de los seres humanos por medio de la medicina, de una visión quirúrgica... O sea, tenemos una visión quirúrgica, tecnológica, del yo como deseo. Y eso me parece que es terriblemente peligroso, porque no buscamos, como en la antigüedad, saber quién soy yo a través de una transformación o de un proceso de subjetivización, sino queremos comprar el yo que deseamos a costa de lo que sea, porque la técnica y el mercado nos lo ofrecen. Y esto me parece muy peligroso. Doctor, primero que todo, muchas gracias por su presentación. Está bastante ya con el que digo, como que yo voy a... Estoy perdiendo el sonido, estoy perdiendo el sonido. ¿Se podría acercar un poco al micrófono este que hay aquí? Ahora me escucha mejor. Sí, 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 que lo escucho, sí. Gracias. Cuando usted ha hablado de la necesidad de recuperar conceptos no negociables de la modernidad, ¿es que eso y cómo los conceptos también se volverían conceptos regulativos en este momento transmoderno? La pregunta que tenía yo era ¿cuáles conceptos y cómo recuperarlos? Sobre todo, ¿cómo posibilitar que estos conceptos vuelvan a echar raíces en el hombre, en la humanidad, cuando justamente se está en un mundo donde la realidad es ahora virtual y como lo vamos a recordar, el yo es ahora diseñado? Justamente diseñar el yo y la virtualidad para que eso sea posible, lo que eso es posibilitario, o sea, que eso sea posible es justamente empezar a dejar ausente y dejar por fuera conceptos fundamentales que es de la manera muy grande. Cuando se reivindican los conceptos fundamentales cabe hacerlo desde una postura de decir, o sea, muy conservadora, de decir, oh, señor, lo estamos perdiendo todos, se están perdiendo los valores, se está perdiendo, y esta visión tendría, a mi modo de ver, una trampa y es que esa querencia de fundamentos lleva a grandes capas o de la población o de individuos a buscar nuevas fundamentaciones, nuevas fundamentaciones que son, pues a lo mejor un sentido de identidad nacional fuerte, un sentido religioso fuerte, cuando estamos viendo frente a misiones religiosas, por ejemplo, en Europa mucho más light o mucho más descreídas, o sea, cuando se pregunta, por ejemplo, por qué los inmigrantes de segunda generación musulmanes que ya han nacido en Francia, por ejemplo, cómo si han disfrutado de una serie de cosas, cómo vuelven a afirmarse sobre creencias muy fundamentales que sus padres ya no compartían, precisamente es por esto, porque tenemos que ser conscientes de que un excesivo relativismo, un excesivo constructivismo está generando un deseo de fundamentalismo más fuerte. Y creo que si durante la década de los 80, de los 90, de la primera década de este siglo, se podía decir que la realidad era, o el pensamiento era mucho más relativo, etcétera, creo que hay una vuelta a ciertos comunitarismos y a ciertos fundamentalismos de todo tipo en donde se critica ese exceso de relativismo. Entonces, eso por un lado, luego, la vuelta de determinados conceptos no puede ser esa vuelta, sino precisamente la que intentamos frenar. ¿Cómo nos situamos? Entre la fluidez de neoliberal o el fundamentalismo de nuevos comunitarismos. ¿Dónde nos situamos? Nos situamos en volver a repensar una serie de conceptos básicos. No hace falta, por ejemplo, la noción de yo o la noción de ética. Cuando estamos hablando de que elijo elijo de alguna manera quién voy a ser yo como objeto de consumo, creo que ahí hay un límite que no debemos traspasar. Puede ser que no tengamos alma, pero de ahí a convertirnos en un objeto de consumo habrá un término medio. Por ejemplo, por poner otro dato más comprensible. Cuando se dice la democracia representativa, la democracia institucional es algo caduco. Los valores de la ilustración son algo caduco. Yo no sé, pero vamos, hay un cierto intento solamente en España de decir ciertos conceptos de democracia representativa y ahora estoy hablando son caducos porque no responden a la democracia de nuevas tecnologías, democracia asamblearia, a los nuevos agentes sociales, etcétera, etcétera. Nociones como las del sindicato, etcétera, son cuestiones pasadas. Bueno, toda esa crítica de alguna forma hace que la gente descrea de las instituciones, descrea de las constituciones, descrea de los mecanismos habituales de las democracias representativas y abra un camino, por desgracia, a ciertos totalitarismos. Creo que ahí tenemos otro elemento. Eso no significa defender las democracias tal y como son con el margen de corrupción que puedan tener, pero indudablemente si nosotros tiramos por tierra pues lo que es la representación, lo que es el Congreso de los Diputados, el Senado, las instituciones, etcétera, nos quedamos con el liderazgo, nos quedamos con movimientos populistas, nos quedamos con un peligroso totalitarismo, tanto en un sentido benéfico como en un sentido nefasto y de alguna forma eso es un poco lo que he querido ver en mi último libro cuando hablo de playas y espectros, el espectro evidentemente por lo menos pensado desde Europa que recorre ese populismo tanto de derechas como de izquierdas también y en ese aspecto no estoy haciendo una valoración solo, estoy diciendo que nociones como individuo están identificadas ya como individuo propietario, como una cosa antigua, como un legado de ilustrado, pero que se identifica con el individuo propietario del capitalismo, por lo tanto, tanto a izquierda como a derecha hay una reivindicación de lo común y de lo comunitario, bien, mi postura personal es decir, hay un espacio para ese individuo que no sea el meramente individuo de consumo, el elemento, el individuo propietario y hay un espacio para lo común sin que eso devenga lo comunitario en el sentido de grupos cerrados o fanáticos o totalitarios, entonces, no lo sabría que ir analizando, pero hay una zona intermedia, hay una zona intermedia de la razón y del ejercicio de los valores que no necesita ser sustancial, pero yo creo que necesita ser defendida. El hecho de que estemos en una época transmoderna no debe hacernos olvidar el segundo sentido que pueda tener la noción de trans, la de trascender esa transformación y de alguna forma ejercer esa transgresión de esa totalización. Yo creo que reivindicar ese espacio intermedio como simulacros operativos, como conceptos si no fuertes, al menos necesarios, ahí nos jugamos mucho actualmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Casi nunca tenemos la oportunidad de confrontar a nuestros escritores, sobre todo de filosofía. Casi siempre estamos luchando con siglos, pero bueno, esta es una gran oportunidad. Muchas gracias por concedernos la conferencia. Y bueno, Maritana nos decía ahora sí saquen las preguntas que tenía de clase, ¿no? Y creo que sentir un poco generalizado de nuestra clase, si no todos y algunos, era que el pensamiento, digamos, la idea de transmodernidad, si era una idea todavía en los escritos. Entonces, ahorita cuando nos has venido plantearlo, creo que ya está un poquito más difícil decir que sigue dentro de los parámetros eurocéntricos, pero creo que todavía yo sigo pensando que si la idea de modernidad, aunque tú ya me lo dijiste, la transmodernidad agrupa aquellos, aquel pensamiento de colonial, poscolonial, todo esto, creo que sí centrar el discurso en la modernidad conserva, digamos, desde acá, desde Latinoamérica, para mí sí sigue conservando un sesgo eurocentrico, en el sentido de que por qué esos valores que describen una modernidad nos tendrían que describir a nosotros que sí somos parte de una modernidad, pero digamos como del otro lado, o como más alegrados, digamos, de la periferia para utilizar conceptos. Bueno, entonces, lo que nos decía el compañero, ¿cuál es el criterio universalizable, digamos, para agarrar estos conceptos de la modernidad? Porque, por ejemplo, un concepto que es el contrato social, concepto generalizable, digamos, que históricamente se actualiza de diversa forma, digamos, aquí en América Latina, y esto lo tomo de un filósofo argentino, dice, el contrato social es el soborno en América Latina, y en medio lo imprimimos. Entonces, ¿cómo le hacemos para decir este concepto es a todos? para Europa Central, para España, para, no sé, para todo, digamos, porque ya tenemos el imperativo de pensar globalmente, o sea, eso ya no lo podemos, ya no lo podemos, no podemos escapar a esto. Y bueno, y por otro lado, ese es un comentario, ese es una, digamos, un sentir y una crítica que le hemos hecho a los textos. Por otro lado, esta idea del sujeto, del sujeto que trasciende entre el transgresor, no tiene ya, no es una idea como un costo que debíamos de tomar como imperativo de la transmodernidad, sino que el sujeto siempre transgrede o transforma. Bueno, si con respecto a si la la transmodernidad es, o sea, el paradigma transmoderno es eurocéntrico o no, es que ahí, ahí está toda la tarea que tienen ustedes, quiero decir, en un primer, a ver, en un primer momento, a ver, como, como, como lo diría, yo estoy pensando, indudablemente desde Europa, desde la Europa periférica, porque no es lo mismo estar en España que estar en Francia o en Alemania, y sin apuras no es lo mismo estar en Valencia que estar en Madrid, donde yo estoy. Entonces, de alguna forma, cuando lo que tiene, no de eurocéntrico, sino de europeo, el modelo es el intentar no pensar en nombre de otro, no decir, o sea, yo no puedo hablar en nombre de otro, decía Foucault, la indecencia, la inimía de pretender hablar en nombre de otro. Por lo tanto, yo estoy haciendo en un primer momento una descripción de la sociedad que veo, y la sociedad que veo, efectivamente, es la sociedad europea, lo cual no quiere decir que lo pretenda, que eso sirva eurocéntricamente frente a otro, sino que simplemente estoy definiendo aquello que veo. Ahora bien, veo un problema, que es el problema que supongo que se tiene que dilucidar y que ustedes tienen que dilucidar y que nosotros tenemos que dilucidar. Por ejemplo, cuando se dice, o sea, ¿qué es el modelo en la filosofía normalmente? Es Grecia, Roma poco, después es Francia, es Alemania y Hungría y Portugal y Islandia. Quiero decir que no hace falta estar al otro lado del Atlántico para ocupar un lugar periférico dentro de esa desintegración. Realmente, el modelo de interpretación que se dice europeo o filosófico son dos o tres países y dos o tres épocas y ya está. Ahora bien, ¿qué pasa? Que todos nos hemos pensado con respecto a ese modelo que cuando estamos estudiando filosofía estamos estudiando lo que dice el señor alemán de determinado siglo, no lo que está diciendo pues yo que sé el señor valenciano del siglo XV en valenciano por hablar de mi periferia. Entonces, lo que yo veo en la problemática que veo es que tenemos que resolver ese problema de cómo se nos ha usurpado una tradición propia y cómo nos hemos pensado con el pensamiento de otro que nos ha heterodesignado y que nos ha nombrado. Cuando intentamos recuperar lo genuino y lo propio muchas veces descubrimos que eso ya no nos sirve ahora por no poner el ejemplo geográfico por poner el ejemplo de la historia de las mujeres cuando yo intento buscar y hacer mi propia historia como mujer y no como sujeto varón descubro que puedo encontrar pocas mujeres filósofas a lo largo de la historia que me tengo que pensar con el pensamiento de los varones filósofos y que esa contradicción está latente porque o bien si yo quiero buscar lo genuino propio resulta que eso genuino propio no está porque las mujeres que a lo mejor podrían haber pensado en determinado momento podrán rescatar algunas pero las que podrían haber pensado llegar a ser grandes filósofas simplemente no se les dio ni siquiera la oportunidad ni de formarse ni de pensar ni de difundir sus propias ideas por lo tanto cuando cuando yo hablo del modelo tras modelo pienso que ese modelo se ha construido como cualquier paradigma universalizante se ha construido negando las memorias no hegemónicas eso esa es nuestra tarea la de cualquiera que pertenezca a un grupo no hegemónico por sexo o geográficamente por historia el saber cómo se piensa porque las las argucias los argumentos no solo la historia sería muy sencillo decir aparto esto y tengo mi otra historia pero es que no desde desde la historia hasta los mecanismos conceptuales son los que nos han la historia que ha sido la que nos han dado por lo tanto esa es una gran tarea hacer yo por eso lo he pretendido decir me parece que no debo cuando yo hablo de mi visión de pienso que el paradigma transmoderno puede agruparnos a todos porque simplemente pensar cuáles son los cambios conceptuales y sociológicos del presente ahora bien cómo afecta a determinada sociedad o a determinado colectivo lo tiene que decir esa sociedad y ese colectivo en ese aspecto yo solo puedo hablar de lo que veo y de lo que sé y de lo que me hace por lo tanto acepto el decir que mis libros están hechos desde una perspectiva europea pero no pretendo ser eurocítrica sino que me gustaría que ese puzzle se completara con todo aquello que yo puedo ver y todo aquello que no puedo saber y con todo aquello que yo intento completar desde mi tradición negada creo que va un poco con la pregunta que había planteado mi compañera Renata que el problema es que cuando se habla de estos como si yo no tengo el derecho de hablar con otras culturas pero entonces cómo podemos incluir como decía estas minorías ligadas cómo podrían incluir en su ser en lo que ya decías el impuesto si finalmente se refiría con esa característica global es decir cómo hacerlo universal sin que se perdiera su particularidad porque finalmente no podríamos hablar como dice yo de la cultura europea o sencillamente entonces ¿dónde quedaría eso de lo universal o de lo que hablábamos de las opciones que nos sirvan para construir con nosotros con nosotras por ejemplo entonces eso es lo difícil bueno no lo voy a tan claro si lo viéramos claro lo tendríamos lo tendríamos resuelto por eso yo critico el afán universal de la comunidad pero creo que se puede construir por medio de simulacros operativos realidades universalizables que poco a poco vayan a ser incluidas dentro de esa realidad universal y precisamente porque la porque la contesta por ejemplo hace falta tener un altavoz pero por ejemplo cuando se ven las películas de judía y tú dices y eso lo estamos viendo en todo el mundo y se está comprendiendo como un humor general ¿no? hay algo más más particular que las reflexiones de un judío neurótico de clase media de Nueva York que solo vive allí o sea es algo tan tan reducido y sin embargo gracias a que bueno está en una industria cinematográfica y que sus películas se ven en todos los sitios se convierten sus tópicos se convierten en algo universal cuando si nos fijamos es que no hay que buscar al pobre indígena que está mutido en no sé dónde o al señor de una aldea en África profunda para decir esto es particular o sea lo particular que pretende ser universal está en todos los sitios yo creo que nuestra tarea como seres periféricos en alguna medida es denunciar la pretensión de universalidad de esas visiones particulares pero creo que la realidad se construye también performativamente eso lo hemos descubierto con todas las críticas postmodernas luego de alguna manera nuestra tarea precisamente es esa por medio de los simulacros cooperativos ir construyendo visiones y realidades de nuestra perspectiva de forma que se denuncie la falsa universalidad de lo pretendidamente universal por eso creo que sí que podemos tener propuestas universalizadas como se hace eso pues primero con esas propuestas y después dándole difusión yo creo que no tengo no tengo las las soluciones pero no debemos quedarnos en lo particular mientras otros están cojando de lo universal gracias si te pasas un saludo si si igual me añado a las felicitaciones bueno el asunto que me gustaría preguntarle es cómo tratar el asunto del poder desde la transmodernidad es decir los poderes los poderes o el poder puede ser localizado o no digamos dada digamos este rasgo de fugacidad presente digamos en esta extinción que acaba de llevar no sé lo tanto arriesgado a excluir la noción de realidad o realidades es decir como un estado de cosas para hacer una descripción crítica del presente por ejemplo en el dominio de la gubernamentalidad considero que los efectos del poder son reales por ejemplo en el caso del poder policial y bueno para no extenderme mucho nada más sería eso cómo tratar el asunto el asunto de poder es decir puede ser localizable o no en un lado este rasgo de fugacidad presente en la descripción que acabo de llevar a cabo así yo creo que todavía sigue vigente por ejemplo la crítica que hizo Foucault a la noción del poder del marxismo en cuanto decía bueno el poder no está localizado en unos aparatos no está localizado en un modo de producción no está localizado en un discurso exactamente pero indudablemente después cuando dice el poder por dentro de los cuerpos la microfísica del poder de alguna forma y también cuando está hablando del panopticismo de alguna forma está avanzando gran parte de cómo podemos entender actualmente el poder el hecho de que estemos en una sociedad virtual no quiere decir que la realidad no exista no quiere decir que no haya violencia muerte de hecho nos morimos todos al final por mucho que no nos apetezca entonces efectivamente yo creo que lo que hay es que sumar a la a la visión práctica del poder esa microfísica del poder ese plus que la hiperrealidad los medios de comunicación el manejo de la posverdad pone sobre sobre la es como suplementar en el análisis básico general del poder todos esos elementos que están funcionando en nuestra sociedad actual transmoderna para saber que eso también es poder o sea la manipulación informativa la creación de una serie de tendencias la fluidez o sea el hecho de tener que de saber analizar el poder como la fluidez como la neurofísica como la penetración de los cuerpos como algo que no se define simplemente como buenos y malos poder y no existen que me parece que es fundamental y me parece que es fundamental sin olvidar el hecho de que poderse manifieste de una forma palpable pero me parece más fundamental que que mantengamos esa visión microfísica del poder fracontiano precisamente cuando ahora estamos volviendo a a una a una visión a mí me parece que estaba hablando yo de la vuelta de los comunitarismos y vuelvo a citar a Laclau porque me parece que lo Ernesto Laclau lo analiza muy bien dice cómo funciona cualquier tipo de populismo el que considera positivo y el que considera negativo estableciendo no solamente como decía antes la identidad entre las reivindicaciones sino generando el enemigo al generar el enemigo estamos un poco también con la idea del enemigo de Smith al generar el amigo y el enemigo estamos volviendo a una a una visión mucho más guerra civilista o mucho más marxista neomarxista de lo que hace diez años podía ser la introducción de de la sociedad entonces creo que es importante mantener la la analítica del poder como microfísica la analítica marxista del poder y la ver cómo de alguna manera el hecho de plantear un cierto resurgimiento de la visión de amigo enemigo puede entorpecer de alguna de alguna manera esa visión microfísica excluida de la realidad a mí me parece que el poder es tan tan poliédrico que yo no renunciaría a ninguna de las metodologías que nos han permitido saber algo de desde el nazismo la microfísica frecultiana o dialéctica o las visiones más clásicas desde el estudio de la gubernamental el estudio de cómo se genera dentro de los individuos esa aceptación del poder cómo estamos siendo cómplices de nuestro propio poder ahora recordaba por ejemplo alguno de los libros de Jun Jun Han tan importante últimamente en Alemania sobre esa adhesión íntima de esa servidumbre voluntaria de los individuos y cómo estamos complementando creyendo que no realizamos nosotros mismos todos los dictados de un poder que cada vez es más panóptico de todas de todas formas por volver un poco a la pregunta no creo que haya que olvidar ni dejar ninguna de las metodologías que alguna vez nos han mostrado algún aspecto de poder sino implementarlas para ver cómo actúa el poder actualmente muchas gracias Rosa María ya te quitamos mucho tiempo no no ha sido no nos queda más que despedirnos y agradecerte tu apoyo entre las propuestas que yo le hice fue repetir la experiencia de la pública a la cual pues tenemos también los apoyes para que podamos evitar el próximo público bueno yo solo agradeceros bueno ha sido una desde luego María Carmen tú eres una de las personas que creo que más ha desarrollado en diversos ámbitos la noción de transmodibilidad creo que lo que decía ustedes y efectivamente les quiero agradecer que me hayan agradecer que me hayan venido que me pongan pegas y sobre todo si les parece que hayamos sufrido que les podría detectar un paradigma que otros modernos y desarrollar precisamente una visión que no sea europea que no sea 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 desde los puntos de vista tenemos que pensar algo que realmente tendría que ser una visión centrada de este libro y de este libro entonces espero que si fuera su estilo yo lo leeré encantada de aprender con sus perspectivas y con sus con sus ha sido un placer estar con todos los otros estos gracias 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 también van a participar no sé si ellos directamente conmigo van a platicar algo no lo sé por el momento no, muchísimas gracias de verdad que siempre es verte y a ver si nos encontramos gracias gracias